Les damos la bienvenida a Fototeca Nuevo León con Arte. En el marco de nuestro 25 aniversario, les invitamos a hacer un recorrido por nuestras bóvedas y conocer los departamentos de digitalización, conservación y catalogación. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Salomé Fuentes Flores y soy la jefa de conservación de la Fototeca Nuevo León con Arte. Es importante que quienes estemos al frente de la conservación del patrimonio estemos siempre buscando una mejora en nuestros procesos para poder desarrollar todas estas acciones de conservación preventiva que son necesarias para cada tipo de fotografía que tenemos aquí en El Hacer. Hola, soy Angélica Pérez Almaraz, jefe del área de catalogación. De Fototeca Nuevo León con Arte. Aquí en la Fototeca hay mucho material. De hecho, yo creo que nosotros que hemos estado trabajando aquí, yo creo que nos vamos a ir y se queda mucho material por trabajar. Y pues bueno, es de gran aliento que haya interés por la conservación del material fotográfico. Y vemos que no solo es institucional, sino que también las personas de manera individual también tienen interés por conservar su material fotográfico, que es el recuerdo de tu familia, de tus experiencias. Entonces eso es gratificante. Hola, mi nombre es Elizabeth García y soy la jefa del área de digitalización en Fototeca Nuevo León. Bueno, mi sentir al cumplir la Fototeca estos 25 años, pues no es otro más que una alegría, porque realmente el trabajo que se hace en Fototeca es un trabajo muy importante. Estamos hablando del rescate del patrimonio fotográfico del Estado. Actualmente con las nuevas tecnologías, ese patrimonio ya es visible a través de la página web que tenemos anclada en la página de Conarte. Todavía tenemos verdaderas joyas del patrimonio fotográfico escondidas y que estamos en ese proceso a trabajarlas y que el día de mañana que se den a conocer, pues bueno, yo creo que vamos a tener mucho público maravillado. Me encanta el trabajo que se hace en Fototeca. Es un trabajo para la comunidad. Te invitamos a celebrar con nosotras. Agenda tu visita en fototeca.org.mx y visita nuestro observo digital en fototecanl.org. Te esperamos. ¡Gracias!